Bueno, estamos muy contentos de estar acá y queremos agradecerle a Casa Ronald, a toda la fundación por haber acompañado con todos los médicos y los profesionales que hoy están atendiendo a muchísimos chicos acá en Virreyes. Nosotros desde Casa Ronald trabajamos en mantener a la familia cerca en un momento muy difícil como es la enfermedad de un hijo. Hoy estamos trabajando acá, durante toda esta semana vamos a llegar más o menos a atender más de 200 chicos, así que estamos muy, muy contentos. Como dice Alex, esperamos que sea el principio de una relación de largo plazo y poder irse trabajando en conjunto para justamente llegar a los chicos con la salud en un momento donde más lo necesitan. Lo que hacemos es básicamente trabajamos con chicos citados de la zona, en pediatría, diagnóstico y derivación a los centros más cercanos o a los hospitales más cercanos. Trayendo salud a los barrios, creo que eso es lo más importante. Tanto en las salitas como en el hospital, hoy acá el camión sanitario, vienen a sumar este trabajo que tenemos que hacer todos los días, que es acercarse a los barrios, meterse en los barrios, traer a los médicos cerca del vecino para facilitarle que puedan atenderse sus hijos y para poder estar nosotros como Estado más presentes. Gracias. Gracias.